Pero bueno, Polonia Castellanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te lo pregunto desde el punto de vista estrictamente jurídico, como jurista que eres, y además muy metida en casos de este estilo, ¿tú crees que hay alguna base para ir contra el chaval del colegio mayor, contra el resto? Porque no era solo el chaval, el resto también levantaron las persianas, era una performance, estaba pactada en una coreografía, estarían todos, sería una causa masiva. ¿Cómo le llamamos a esto? Pues mira, la verdad es que base jurídica no hay ninguna, pero es que base reciente tampoco. Porque lo que dices tú, aparte de que se está utilizando para tapar otros asuntos mucho más graves, que eso sí que tendrían que abrir telediarios, y eso sí que nos tendrían que hacer reaccionar, lo primero es que no hay acoso, porque las supuestas acosadas dicen que es que no lo hay. No hay delito de odio, porque lo que nos dicen a nosotros siempre es que el delito de odio no se puede dirigir contra un colectivo tan grande como los cristianos, como los católicos. El colectivo de las mujeres es tan grande o más como el de los cristianos o los católicos. Entonces no hay delito de odio cuando hay un colectivo tan grande, cuando no se sienten acosadas ellas, cuando no ha habido violencia, cuando además media este ánimos yocandi, tan socorrido muchas veces por la izquierda, este ánimo de hacer una broma o ánimo de hacer un juego. Entonces base jurídica no hay ninguna. Luego yo me gustaría decirte también a mí un personaje en una cadena pública de cuyo nombre no quiero acordarme, hizo un llamamiento público para que nos llamasen a la Asociación de Abogados Cristianos y a mí personalmente, a mi teléfono, para decirme una serie de palabras sueces y humillarme realmente y dejarme. ¿Eso, Polonia, eso no es violencia? Exactamente. Aquí sí que hubo acoso, yo sí que me sentí vejada, sí que me sentí humillada. Recibí más de 500 llamadas en un solo día y nosotros hemos puesto una querida y la fiscalía todavía no ha dicho absolutamente nada. Entonces a mí esta doblegada de medir de la izquierda me preocupa soberanamente. Por un lado, cuando las que supuestamente están acosadas dicen que no y cuando hay otros casos que sí que hay acoso y resulta que la fiscalía no hace nada. Oye, sé que eres de naturaleza combativa, pero no te quiero meter en más follones de los habituales. La fiscalía anunciando inmediatamente que activa un protocolo de intervención por delito de odio con lo que nos estás diciendo que coincide básicamente con lo de todos los juristas a los que yo he preguntado, por cierto, y con el sentido común de cualquier persona que sepa algo de derecho. La fiscalía anunciando que interviene está prevaricando. Hombre, está siguiendo el juego al gobierno, pero no puede intervenir cuando la fiscalía, igual que cualquiera, seas jurista y sepas que no tiene base científica o sea simplemente una persona corriente que te dejas guiar por la razón, con el sentido común, como tú bien dices, y vea que es que esto no hay ningún delito, que era una broma, que como tú bien dices también, se hagan los borricos, sí, pero era una broma. No hay ánimo de defender, no hay ánimo de injuriar. Las supuestas injuriadas dicen que tampoco tienen ese sentimiento ni de acoso, ni de vejación, ni de humillación. Entonces es que no hay nada. Entonces la fiscalía que actúe, pero cuando es necesario, no en este tipo de cosas que lo único que hacen es seguir el juego al gobierno y ya volvemos a lo de siempre. ¿De quién depende la fiscalía? La pagamos todos, pero son los abogados o los fiscales al servicio del gobierno. Lo que pasa es que en Polonia estamos entrando en un tipo de sociedad muy peligrosa porque toda una maquinaria de poder, toda una maquinaria incluso de determinadas instituciones, por ejemplo la fiscalía, actúa para machacar a determinada gente y sin embargo en otros comportamientos se esconde permanentemente. Lo digo porque al final son instituciones que tienen que servir a la ley. Eso pone, en el estatuto fiscal eso pone. Tienen la obligación de responder a la mejor interpretación de la ley, a la aplicación directa de la ley, no a la implicación política. Y están todos actuando en implicación política. Es decir, al gobierno le interesa ahora sacar esta historia y engrandecerla porque va a coger nuestro dinero y va a incrementar las partidas de Irene Montero porque lo ha podido. Pues claro, como ya su pareja, marido o lo que sea, ya no pinta nada, pues empieza a ver que entre eso y la debacle electoral que se le acaba el chollo y a ver cómo pagamos el casoplón. En ese caso, venga, vamos a actuar porque tenemos que generar la sensación de que es que en España todo el movimiento que está reclamando derechos y libertades, constitución, unidad de España, un sentimiento de respeto hacia todo el mundo. No, no, es que todo el mundo es facha, fascista, el hijo secreto de Mussolini, el amante de Hitler y la reencarnación del machismo violento. Exactamente. Esto yo creo que además es un caso creado ad hoc. Es decir, necesitaban un caso, pues bueno, que fuese, no sé, pues de cuatro tontos, como dices tú, que tuviese repercusión. Le han dado toda la repercusión posible, pero es un caso fabricado, es proceso, para que, por supuesto, se tapasen otras cosas que sí que son graves y sí que son importantes. Y tienes toda la razón y a mí lo que me preocupa es que con todas estas cosas, con esta actuación de la fiscalía, con esta actuación del gobierno queriendo tapar estas cosas, por supuesto que exacerbando algo que no tiene sentido, a mí me preocupa que lo que va a pasar es que la gente deje de confiar en la justicia. Y esto es tremendamente grave. Bueno, es que, Polonia, perdóname que te corte, fíjate, es tan peligroso que de hecho es uno de los objetivos que ellos buscan. Pues es un objetivo que se les puede volver en contra, porque cuando las personas no confían en la justicia y piensan que no existe la justicia, pues muchas veces pueden llegar a tomarse la justicia por su mano. Entonces es algo tremendamente peligroso. Y en una democracia la confianza en la justicia debería ser una de las primeras bases. Y a mí me parece que con esto, efectivamente, se está encargando la confianza que todos podríamos tener en la justicia, que es muy peligroso, pero peligroso para todos. Para ellos, los primeros también. Pues muchas gracias, Polonia, y un abrazo muy fuerte. Y esperemos que volvamos a una etapa en la cual la fiscalía ha actuado de una forma independiente. Sería lo suyo, ¿verdad? Porque ya que todo lo tengamos que interpretar en base a la mítica frase de ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso, ¿vale? Bueno, vamos a ver un tipo de reacción.